Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de estar esta tarde con ustedes. Gracias al VOCUM por la invitación, Gabriel específicamente con quien está en contacto, pero también agradezco todo el trabajo que se ha hecho durante estos meses para la organización de un coloquio tan importante como este que trabaja con lengua y que trabaja con idiomas y que trabaja también de una manera muy importante con la justicia del lenguaje. Estoy súper feliz de poder participar en un espacio donde se consideran las personas con diversidades funcionales, en este caso auditivas y en otros casos visuales, para que podamos crear como una red de sentido y de conocimiento que sea más amplia a otras y para más personas que puedan estar interesadas en estos temas y que además pues la lengua de signos por supuesto es una lengua que deberíamos conocer muchas de nosotras. Pero como ya dijo Gabriel, el día de hoy voy a compartirles una charla sobre nuevas gramática de nuevas gramáticas visuales para poder empezar esta charla. Y bueno, como ya dijo Gabriel, esta charla tiene por título nuevas gramáticas visuales, espaciales y afectivas en los movimientos transfeministas transnacionales. Voy a empezar con la presentación. Voy a empezar con la presentación se va a centrar en un análisis entre las intersecciones de la creación de nuevos lenguajes visuales y corporales para la protesta, la ocupación del espacio público y nuevas formas de afecto desde los feminismos transfeminismos internacionales. Aquí la imagen que acompaña este pequeño texto es la imagen de una compañera feminista en una de las manifestaciones donde toma una de las bombas de gas lacrimógeno y se la regresa a la policía. Se volvió un emblema también de las resistencias y las protestas feministas feministas en la ciudad de México de manera reciente. Esto fue durante el año 2020. Y de hecho, esta es la ilustración de un curso que se llama Me cuidan mis amigas y que va de que trabaja, que se imparte en en nociones comunes, que es una universidad abierta que se que tiene en Madrid, pero que se habla del feminismo del feminismo punitivista, del feminismo punitivista, la autodefensa y los procesos restaurativos. Y básicamente las gramáticas de las que yo voy a hablar, estos lenguajes visuales y ocupación de los espacios físicos también a través de la protesta y que crean otras formas de resistencia, transformación, donde los afectos, que es una cosa que acompaña a los movimientos feministas, transfeministas y otros movimientos de protesta, son el centro como del no solo de la discusión, sino también de contacto y del contagio. Voy a proponer algunas preguntas para pensar estas cuestiones. Para empezar, ¿cuáles son los nuevos lenguajes de la protesta transfeminista? Y también una pregunta a partir de esto, ¿son nuevos o los estamos empezando a visibilizar como unos lenguajes importantes para la protesta? En algunos casos sí son nuevos porque utilizan de otra manera el cuerpo, la materialidad del cuerpo y sobre todo trabajan con una idea que me parece muy importante, que es no solo la manifestación clásica, que sería la forma de organización de la protesta a la que tenemos derecho dentro de las democracias, sino otras formas de traducir esta protesta en algo que denomino manifiesta acción, donde se juega con el juego de lenguajes, esta cuestión de la fiesta, de la celebración de la celebración, de poner el cuerpo en común, de poner el cuerpo en protesta en las calles, pero al mismo tiempo tener una cuestión celebratoria, incluso para reivindicar temas o pedir derechos sobre temas muy crudos, como por ejemplo, el alto al feminicidio o el alto al acoso callejero y otras cuestiones, ¿no? Las características de estos nuevos lenguajes tienen que ver con la ocupación de los espacios públicos, por supuesto, pero también de los espacios sociodigitales y en red, y también algo que me parece fundamental es una traducción cultural situada en cada uno de los espacios donde se manifiestan, no se despliega de la misma manera el lenguaje de la protesta, aunque el cuerpo social y la agenda transfeminista-feminista sí pida derechos al Estado en algunos casos o pida justicia, pero las características que tienen estos son de manera situada y esto de la mano con lo que se propone desde los años 80 a partir de los feminismos racializados, la construcción de un cuerpo social y de una epistemología situada, ¿no?, que corresponda justamente a las condiciones materiales, sociales, económicas y políticas de los espacios donde se va a crear esta protesta o este disenso. Otra de las características que me parece súper importante es un diálogo intergeneracional donde los liderazgos ya no están vinculados solamente con las figuras de autoridad, que serían las figuras de autoridad del feminismo de la segunda ola o las figuras de autoridad del feminismo institucional, sino que es un feminismo intergeneracional liderado de verdad por gente muy joven y con nuevas agendas, y también con un cuerpo social que está mucho más a la altura de las circunstancias contemporáneas, un cuerpo desbinarizante, un cuerpo anti-autoritario y un cuerpo que no se queda enclaustrado solo en la consigna del sujeto político del feminismo como un cuerpo sexuado. Y esto me parece muy importante. También otra de las características es que son lenguajes de contagio que trabajan con la misma lógica de los memes y del folclor digital, donde justo una imagen de la vida real, en este caso le pusieron a esta chica que puse en la primera imagen, la reinota, se vuelve un ícono cultural de la resistencia transfeminista y de las resistencias feministas frente al feminicidio, actualizando justamente los códigos visuales de quienes representan estas luchas, evidentemente también desde la corpodiversidad, desde otro tipo de sujetos políticos que también están vinculados con cierta racialización y con cierta geopolítica. Sobre todo, algo que rescataría también sería la toma del espacio público en un momento de alto conflicto, que ha sido desde el año 2018 hasta nuestros días, pero en un momento de confinamiento que fue el año pasado, que estuvimos durante un año confinadas un poco más, seguimos en la sindemia provocada por el COVID, pero la toma del espacio público como algo completamente necesario y algo a veces bastante problemático, porque se tendía a criminalizar a la protesta de las feministas en un espacio donde el confinamiento hizo que los feminicidios aumentaran, por ejemplo, en México de nueve feminicidios en 2019 a once feminicidios, que es una cifra aproximada porque no tenemos los datos exactos, porque dado el confinamiento también hubo una oclusión de la información y hubo un aumento, eso sí, de la violencia sufrida por las mujeres al interior de sus hogares. También lo que decía, la toma de los espacios virtuales, la intervención en espacios virtuales es otra de las características de estos lenguajes de la protesta transfeminista, y bueno, por supuesto, es un lenguaje no solamente vinculado al folclor digital, sino que trabaja con capas de sentido y de afecto, y esto es importantísimo para pensarlo, no solamente como desde las academias, sino también desde la potencia política y de la imaginación política de los movimientos sociales, donde los afectos regularmente en los movimientos tradicionales de la izquierda tradicional, machista y masculinista, los afectos no son importantes, el objetivo es la revolución y los afectos quedan fuera. Cuando me refiero a afectos, por supuesto, no estoy hablando solo de sentimientos o de sensaciones, sino más bien de procesos de afectación colectiva, donde los sentimientos, las sensaciones y las emociones están interconectados con procesos políticos y culturales que le están dando sentido a un diálogo intergeneracional que viene de muy atrás y de muy lejos, pero que está poniendo el cuerpo como el receptáculo primero de la experiencia y a partir de ahí un espacio para poder sentir con otras y protestar con otras y afectarnos con otras, unos afectos complejos. Digo esto porque sabemos que la agenda feminista no es una agenda unitaria, no es una agenda unidimensional y de hecho en este momento, no sé cómo esté la situación en Canadá, pero en muchos lados de Latinoamérica y en el Estado español, el feminismo se ha estado polarizando frente al feminismo transexclusionista o transfobo y frente a otros feminismos como los transfeminismos que apelamos por los derechos de las personas trans y nuestra obligación como feministas es incluirlos dentro de la agenda política de nuestros movimientos. En este sentido, pues en este sentido hablo de afectos complejos, ¿no? Hay una afectación muy grande dentro del movimiento, pero también bastante contradictoria, cosa que se tiene que dialogar, ¿no? Y que no hay un consenso común por ahora, pero que sí está incluida incluso, perdón, en la redundancia, es parte también de los afectos complejos, tanto de una parte del feminismo como de la otra, ¿no? Y bueno, también algo que tiene como característica bien importante es la recuperación de las imágenes de denuncia y la producción de imágenes y de relatos o correlatos de sentido feminista en donde las imágenes de denuncia ya no están vinculadas solamente con la reproducción de la violencia donde se busca denunciar la violencia contra las mujeres con imágenes donde las mujeres son revictimizadas, sino más bien cuerpos vivos, cuerpos en lucha, cuerpos diversos que crean imágenes que afectan a quienes están viendo estas protestas y crean también unos afectos feministas frente a algo que denomino necropatriarcado y algo que denomino sensibilidad regresiva, que voy a intentar definir a continuación. Por necropatriarcado entiendo un tipo de construcción cartográfica y política de la masculinidad que no incluye a todas las masculinidades, sino que es un caso específico donde el uso de la fuerza y de la violencia de alta y baja intensidad, pero sobre todo de alta intensidad, en donde los dividendos patriarcales les dicen a los cuerpos leídos como varones o como masculinizados que tienen la capacidad y las tecnologías del daño y la capacidad de dar muerte a otras personas, en este caso a mujeres o cuerpos feminizados o personas de la disidencia sexual o personas de la disidencia de género, como por ejemplo las personas trans. En este sentido, el sufijo necro tiene que ver con eso, con una especie de necropolítica de género que afecta a estas poblaciones que se nos construye como minoritarias históricamente y por eso no es todo el patriarcado, pero es el patriarcado letal, el patriarcado que mata impunemente de manera constante en países como México y otros lugares, no solamente como México. En Canadá, por ejemplo, podríamos hablar del necropatriarcado que está asesinando constantemente a mujeres de pueblos nativoamericanos, bueno, nativoamericanos en específico las mujeres de los pueblos inuits y otros pueblos que están siendo víctimas de feminicidio por diferentes causas. No conozco profundidad del fenómeno, pero sí sé que existe y que se ha radicalizado en los últimos años. En cuanto a qué entiendo por sensibilidad regresiva, con sensibilidad regresiva entiendo a este backlash que está habiendo a nivel internacional donde el ascenso de los autoritarismos y los fascismos de diferentes índoles desde Donald Trump en Estados Unidos hasta Jair Bolsonaro en Brasil, pero también pasando por líderes políticos económicos en Polonia o en México, donde por supuesto tenemos un gobierno de izquierdas, pero el machismo recalcitrante del presidente se deja sentir todas las mañanas y donde nos habla de un gobierno que las mujeres no le importan, igual que a los otros gobiernos, no digo que en este gobierno sea diferente, pero la lucha revolucionaria de la izquierda propondría una liberación para todos y no solamente para los varones heterosexuales que están en el poder en este momento. En este sentido, lo que busco con sensibilidad regresiva es crear una modulación entre las formas en las cuales se construye un consenso sensible a partir de ciertos tópicos que son tópicos delicados que tocan, por ejemplo, los privilegios del patriarcado. Estamos como en un backlash donde justamente se está criminalizando a los líderes ambientalistas, se está criminalizando a la educación de género, por ejemplo, con esta llegada justo de los autoritarismos y de los fascismos, pero también de las comunidades de las iglesias evangélicas y otras iglesias fundamentalistas que buscan, y no estoy diciendo que todos los evangélicos sean fundamentalistas, pero en el caso de Latinoamérica y en el caso de México, están buscando quitar de la currícula escolar, por ejemplo, la educación sexual y reproductiva, y en contra de eso o en contra ofensiva están buscando una articulación o un afianzamiento de una educación financiera que va en concordancia con lo que ellos entienden como teología de la prosperidad y que en realidad es una neoliberalización de la religión, y bueno, que por supuesto sabemos que en muchos casos esto no ha estado separado desde el principio, sino que es más bien una actualización de esto, pero con sensibilidad regresiva, para resumir, me refiero a esta forma de discursividad que se considera progresista en muchos sectores, los sectores de clases medias, altas o medias educadas, pero que sostienen que, por ejemplo, las mujeres que salen a la protesta social, las feministas, somos un enemigo público, o que censuran las formas de protestar frente al feminicidio, y entonces con su censura crean a lo mejor un falso consenso, pero un consenso regresivo en torno a los derechos de las mujeres y de las personas racializadas y de las personas feminizadas. En este sentido voy a entrar ya más directamente en el tema que considero nuevas gramáticas visuales, espaciales y afectivas en los feminismos y transfeminismos transnacionales. He dividido la charla en cuatro temas que se intersectan, pero que para fines prácticos les voy a ir explicando con el PowerPoint. El primero estaría, en primer lugar estaría los feminismos que se articulan a través de la autonomía corporal, que podríamos contar entre ellos la marcha de las putas, que bueno, de hecho nace en Canadá en 2011, el Slot Walk, el no es no, que tiene que ver con el consenso y el derecho al aborto que todos conocemos con el pañuelo verde. Por ejemplo, como les decía, el Slot Walk nace en Toronto en 2011 y creo que todas entendemos y sabemos todas más o menos cómo surge, que tiene que ver con la revictimización de una persona que fue abusada sexualmente y que le dijeron que le había pasado por ir vestida de esa manera. Y entonces aquí una reivindicación de autonomía corporal de nuestro vestido, de nuestra manera de ir vestidas, no significa que sea una invitación para que nos agredan. Y a partir de aquí también contra otras violencias de baja intensidad como el piropo callejero y que ha tomado mucha relevancia en todo el continente y podríamos decir que en el mundo, pero sobre todo en el continente americano, desde Canadá hasta Tierra de Fuego, donde justamente la idea era utilizar nuestro cuerpo como un lugar de protesta y dejar claro que no es no, que si no hay consenso, entonces es violencia en contra de las mujeres. En segundo estado, nos referiríamos al pañuelo verde, que es esta imagen de los pañuelos verdes por la reivindicación de los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres en tanto su derecho al aborto y que además está vinculado visualmente con otro pañuelo que es el pañuelo blanco de las Madres de la Plaza de Mayo y que nos ayuda a pensar estas relaciones intergeneracionales y esta sensibilidad feminista que viene viajando de muy lejos y de muchos lugares para poder crear una articulación que cristaliza justamente en un movimiento muy potente que sería el movimiento de la marea verde y cuya visualidad o cuya gramática, por supuesto, está vinculada con el lenguaje escrito aquí, por ejemplo, ni una sola mujer muerta por aborto clandestino, pero también con estas iconografías visuales que es el pañuelo verde que contiene a su vez un pañuelo blanco que es un diálogo directo con las Madres de la Plaza de Mayo que ustedes saben que son las mujeres que a partir de la dictadura argentina empezaron a pelear y a pedir a Contability al Estado para saber dónde estaban sus hijos desaparecidos. Entonces aquí hay una especie como de mise en abîm visual que van trayendo una memoria política de las luchas y que además es muy efectiva porque trabaja con una imagen. Esta imagen del pañuelo verde la podemos leer perfectamente en todo el continente, estoy casi segura, y también la imagen de las mujeres de la Plaza de Mayo que están contenidas aquí. Como sabemos, no es un misterio para nadie ni para nosotras mismas como transfeministas ni para la sociedad actual que los movimientos feministas han tomado gran impulso en la última década. Por supuesto, esto ha sido producto de un proceso histórico, político y epistemológico mucho más amplio, incluso de siglos. Pero por ahora no vamos a abundar esto. Por supuesto, les decía que al menos en la última década los feminismos se han manifestado de manera local y transnacional con una agenda diversa, pero que centra sus luchas en puntos neurálgicos como el derecho a la autonomía del propio cuerpo, que es lo que les estaba hablando desde las marchas de las putas, que se replican de manera a virar por muchos territorios de nuestro continente y el derecho al aborto en Argentina que ha sido finalmente legislado. O sea, esta narrativa visual ha tenido un sustrato material que ha sido legislado de manera favorable en el año 2020 por el esfuerzo colectivo que hicieron los feminismos argentinos y bueno, feminismos de base y con trayectorias y agendas muy distintas, pero que se unieron en esta lucha y que crearon una iconografía para el aborto que es este pañuelo verde, donde este pañuelo se vuelve el símbolo internacional de la lucha por el aborto creando una gramática visual transnacional asociada a una imagen que está también dentro del pañuelo blanco de las madres de la Plaza de Mayo, que ya les había dicho dentro del pañuelo verde por el derecho al aborto y que además podría parecer un óximo ron para dentro de la conciencia conservadora como unas están apelando por unos hijos que han desaparecido y las otras están pidiendo aborto porque por supuesto las dos tienen que ver con maternidades deseadas o no deseadas y en este caso una articulación donde lo que se propone aquí es la figura de las madres de la Plaza de Mayo como un sujeto político no como un ejercicio solo de reproducción de la vida sino como un sujeto político que se politiza a partir de la desaparición de los hijos y por otro lado el autonomía corporal que dice la maternidad debe ser deseada o no ser en este caso me gustaría rescatar la cuestión de intergeneracional y sobre todo el uso de las redes sociodigitales realizado por las nuevas generaciones para crear trends o tendencias que llegan a más personas esto por supuesto no reemplaza el trabajo político de base que se hace en la realidad offline sino que lleva a que ésta se traduzca de manera visual creando una especie de sensibilidad feminista y afectiva frente a lo que hemos denominado sensibilidad regresiva quiero mencionar también otros momentos de los cuales podemos identificar estas gramáticas visuales y afectivas que están fortaleciendo nuevos y antiguos liderazgos desde diferentes trincheras tanto virtuales como en la realidad material estas serían también las luchas globales en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas especialmente el feminicidio voy a pasar rápido por estas diapositivas aquí en la imagen podemos ver a Tarana Burke que es quien creó el hashtag MeToo en 2006 lo se retoma en 2016 pero la creadora de ella 17 perdón por las artistas y las actrices de Hollywood pero es esta mujer afro trabajadora social quien crea el MeToo para dar justamente voz y refugio a mujeres que habían sido violentadas sexualmente en el caso también de México podemos entender que antes del MeToo estaba un movimiento que se llamaba Mi Primer Acoso y fue en 2016 donde se hablaban y se analizaron los tuits sobre el primer acoso que dieron cifras terribles pero además dieron cifras impactantes sobre la edad en la cual las personas en este caso las mujeres en México habían recibido su primer acoso y eso era a los 7 años de edad lo cual además de terrible que el acoso terrible en México nos debe a que también somos un país de pederastas bueno voy a seguir para no detenerme mucho en el primer acoso porque ya tenemos muchísima información sobre esto pero quería ponerlo porque es una gramática fundamental que ha creado un basamento visual también muy importante para las nuevas generaciones pero que también ha dado voz a las generaciones antiguas que han sufrido violencia sexual de manera sistemática por represión política por violencia doméstica o por simplemente usos y costumbres de algunas regiones bueno, usos y costumbres del patriarcado básicamente en segundo momento voy a hablar de las luchas globales en contra de la violencia hacia las mujeres y las niñas especialmente contra el feminicidio que como saben es un problema generalizado que no solo es propiedad del tercer mundo sino que también se ha recrudecido en otros confines de los mundos del norte o los primeros mundos bueno, aquí hay una imagen de un pañuelo verde una joven de 13 años tiene ella pero bueno, ahora bien para pensar cómo vamos a denunciar sin revictimizar nos preguntamos y se preguntan creo las nuevas generaciones cómo representar de otra manera fuera de las ortopedias de victimización nuestras demandas en contra de la violencia machista y el feminicidio voy a partir de un análisis transfeminista para ejemplificar a través de dos casos de estas protestas por un lado la brillantina las protestas de la brillantina realizadas en agosto de 2019 en México y por otro lado contra la violencia sexual pero también muy de la mano con estas creación de gramáticas visuales y de coreografías corpo digitales podríamos decir con el video de El violador eres tú de las tesis no quiero hablar de cifras ahora porque creo que además de que no tenemos tiempo ya conocemos estas cifras terribles lo que me interesa ahora es que pongamos atención en este recuadro rosa brillante y que bueno si estuviéramos en presencia yo les preguntaría que ven aquí pero bueno como no podemos hacer este proceso más interactivo les voy a voy a hablar de esta imagen como una parte de la imaginación política transfeminista y que produce nuevas comunidades tanto virtuales como materiales y de sentido en esta imagen observamos la fotografía de un elemento que no podemos identificar a ciencia cierta o no a primera vista se trata de un recuadro rosa que parece estar pixelado o brillar intensamente este elemento súper llamativo por su color fucsia es una imagen encriptada una imagen que puede ser percibida pero que no puede ser leída sin el correlato social y cultural que la acompaña una especie de objeto que se construye fuera de sí y que necesita del consenso político feminista para develarse y unos lazos de solidaridad para mostrarse es un clas-up de brillantina diamantina purpurina o glitter como le queramos llamar según nuestro acento y nuestra ubicación geográfica la imagen efectivamente es sólo una captura de cerca de un polvo rosa que brilla sin embargo es mucho más que eso es una denuncia una forma de imaginación feminista y de insurrección micropolítica que repudia la violencia estructural contra las mujeres en México violencia sufrida por causas de género que van desde el acoso callejero y la violación hasta el feminicidio eso sin mencionar una serie de violencias estructurales que afectan en mayor número a las mujeres violencia económica violencia política entre otras específicamente esta imagen de la brillantina rosa surge durante un hecho concreto el lunes 12 de agosto de 2019 activistas y feministas de la Ciudad de México realizaron una marcha en apoyo a una joven de 17 años que acusó a cuatro policías de violación tumultuaria dentro de una patrulla de la delegación a Capo Salco dicha manifestación desembocó en una protesta frente a las oficinas de Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México la SSP de Ciudad de México por sus siglas donde arrojaron diamantina rosa al titular de la dependencia que es este señor que se llama José Horta Martínez este gesto lanzar la diamantina rosa al titular de la dependencia se vuelve un manifiesto que expresa la rabia y el descontento generalizado en México ante la imparable ola de violencia contra las mujeres cis y trans de todas las edades que en 2019 alcanzó la exorbitante cifra de 10 feminicidios al día y 50 violaciones diarias por todo el país este gesto fue criminalizado inmediatamente tanto por el titular de seguridad como por Claudia Schaumann la jefa de gobierno de Ciudad de México bueno aquí estamos viendo que le lanzan la diamantina no nos quien nos cuida no nos cuidan nos violan esta era una de las consignas y aquí hay un meme que igual dice parece que no se puede leer muy bien pero cuando es un meme que se le hace a Claudia Schaumann estaba utilizando esta imagen tan conocida de Drake y bueno el texto dice continuar la investigación a los policías acusados de negación totalmente no rechazo pero abrir una investigación a las manifestantes feministas por lanzar la diamantina si esto es lo que se hace se abre una investigación contra las manifestantes por lanzar la diamantina así la primera función de la bomba de diamantina fue intervenir el cabello del titular de la SSP de Ciudad de México sin embargo su potencia radica en que es un gesto pequeño festivo e incluso poético que logra transgredir las normas sociales y romper la anestesia de las estructuras pues esta declaración de guerra no violenta por la representación se abrió paso entre el universo simbólico en la petición de justicia e inauguró una imaginación política distinta convirtiéndose en un correlato feminista de sentido que habilita una estrategia de resistencia colectiva y que produce ciertos códigos de lucha que logran crear empatía a través de la fundación de una memoria por medio de un símbolo la diamantina rosa y porque además este tipo de protestas aunque haya sido una cosa que sucedió en Ciudad de México ya se replicó por todo el país salimos por todo el país a lanzar diamantina e intervenir las instalaciones de las dependencias de justicia en Tijuana se hizo en muchísimas partes del país se hizo y además empezamos a tomar las calles ya se había hecho pero se empezaron a tomar las calles y se empezaba a lanzar diamantina y se empezaba a intervenir con grafitis los espacios públicos y sobre todo las comisarías y otros lugares donde justamente para denunciar la violencia sexual que había sido ejercida contra esta joven por parte de policías en funciones y dentro de una patrulla que está pagada con los impuestos de la ciudadanía y que además es parte del sistema que dice protegernos pero en lugar de protegernos nos viola y nos asesina entonces con el hashtag juntas brillamos más o si no puedo brillar no es mi revolución se empieza a activar una serie de insurrecciones que que van a dar van a dar la vuelta por el sistema de folclor digital pero también van a crear un correlato de sentido de inspiración para jóvenes y para personas mayores creando justamente un diálogo afectivo y afectado por supuesto entre todas aquellas que nos importa que las mujeres y las personas feminizadas no sigan siendo agredidas sexualmente ni de ninguna manera y bueno se vuelve un icono de la resistencia a la diamantina que como pueden ver tiene un rostro es una carita de diamantina que dice ojalá les importara la integridad de las mujeres tanto como les importan los buenos modales porque lo que se empezó a decir en México era que esas no eran las formas que no debíamos intervenir las paredes que los monumentos eran más importantes casi casi que la vida de nosotras en un país donde literalmente se ha hecho de todo para visibilizar y concientizar sobre la gravedad de perseverar en la masculinidad necropatriarcal y machista donde la brillantina rosa aparece como un elemento que se convierte en un símbolo de insurrección feminista intergeneracional pero también un lugar de afecto el color fucsia y esto es muy importante decirlo no es una casualidad sino que es un guiño a la historia de la lucha por la búsqueda de justicia protagonizada por las madres de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez quienes hicieron de las cruces rosas el símbolo de su lucha bueno aquí antes de esto ponemos aquí a Bob Esponja muerto por un ataque de diamantina y aquí la ridiculización pues de esta cosa absurda de decir que era igual de grave lanzar diamantina que matara a una mujer aquí está un monumento de la Ciudad de México un monumento histórico intervenido por graffiti que estos criminalizaron a las feministas por esta intervención y diciendo que esas no eran las formas pero también ya lo dije que ese color de la diamantina tiene que ver con esto con un relato visual de ocupación de narrativa visual pero también espacial y corporal e histórica donde justamente se hace un guiño al color rosa mexicano rosa fucsia que es el color tristemente célebre de las cruces que representan a las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez desde los años 90 hasta nuestros días y bueno en esto la potencia de la brillantina no es el polvo por supuesto en sí mismo sino que activa conversaciones intergeneracionales pues reconoce la memoria y la dignidad de las mujeres en pie de lucha contra el feminicidio desde los años 90 hasta nuestros días y abre otros horizontes de alianza en los cuales las imágenes y las intervenciones micropolíticas construyen un diálogo al margen del estado necropatriarcal y machista la brillantina rosa y la imagen de la indignación estatal ante la intervención violenta con diamantina han dado la vuelta al mundo creando un artefacto cultural a base de memes y videos que circulan en las redes sociales esta circulación nos dice que la diamantina rosa es un símbolo cultural cargado de futuro y nos da pistas de cómo construir pequeñas y potentes fugas ante el sistema de representación de las imágenes revictimizantes por ejemplo las campañas para prevenir la violencia machista representando a mujeres golpeadas que eso es terrible es algo que se ha hecho muchísimo pero del cual tenemos que movernos y por ejemplo aquí este movimiento este color también vivas nos queremos que es otra forma de reivindicación feminista contra el feminicidio que se ha dado en Argentina que se da en otros países y que pues por supuesto parte de esta gramática visual y afectiva que viene de las mujeres de Ciudad Juárez que pasa por por todos estos circuitos donde estamos en lucha constante contra el feminicidio y que regresa y se cristaliza pues en esta diamantina rosa no voy a hablar demasiado sobre la construcción de no quiero poner imágenes cruentas de mujeres siendo violentadas no me interesa creo que ya hemos visto suficiente y creo que justamente las nuevas gramáticas y la toma del espacio público y las nuevas formas de afectividad feminista cuidan muchísimo no revictimizar y no reviolentar a las personas que han sido agredidas en este sentido los dibujos muy de impronta punk también encima de las patrullas y bueno una cuestión de feminismo punk transfeminismo habla de me cuidan mis amigas no la policía un poco desde la sororidad pero también desde la doloridad que doloridad es un concepto como ustedes saben de Vilma ahora se me ha olvidado su apellido pero es una feminista y teórica brasileña que habla no solo de la sororidad sino del dolor de la doloridad que nos une sin revictimizar bueno por supuesto estas no son las únicas gramáticas que existen no voy a poder hablar de todas pero voy a hablar de un poquito de cómo estas gramáticas rápido voy a pasar por aquí un tercer punto es el derecho a la justicia y social y económica desde los feminismos en lucha como ustedes saben esta imagen es una imagen de las estudiantes de secundaria que decidieron brincarse el torniquete por el aumento del precio del pasaje en Santiago de Chile pero esta imagen representa también una comunidad en lucha y también una justicia social porque los feminismos nuestra agenda también busca la justicia social y económica para las mayorías no solo para las mujeres aquí quise poner esta imagen de este perro que es conocido internacionalmente y que es una de las imágenes de estas luchas que es una imagen no antropocéntrica que es una imagen de las alianzas interespecies también con nuestros hermanos animales que hacen luchas con nosotros porque los animales también son parte de la clase trabajadora como todos lo sabemos y además en contextos de subalternación y de subalternización como los nuestros que tienen una historia colonial en los Ures estamos más cerca de los animales que de los humanos porque se nos construyó como infrahumanos entonces este es el negro matapacos un símbolo una gramática visual también de los transfeminismos en los cuales no creemos que lo humano sea el centro de la representación ni tampoco las mujeres como cuerpos sexuados tendidos como cuerpos sexuados bueno voy a voy a poner no sé si me puedas acompañar con eso por favor Gabriel el video de las tesis que como ustedes saben es un performance que se hizo en Santiago de Chile y bueno voy a cerrar mi micrófono para que escuchen bien y luego comentar gracias el patriarcado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves el patriarcado es un juez que nos busca por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves es el misilio y punida para mi asesino es la desaparición es la violación y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía y la culpa no era mía ni donde estaba ni como decía El violador eres tú, son los pacos, los jueces, el Estado, el Presidente, el Estado opresor Es un macho violador, el Estado opresor, es un macho violador El violador eres tú, el violador eres tú, el violador eres tú Vuelve tranquila, niña inocente, sin preocuparte, eres bandolero Quiero por tus sueños, dulce y sonriente, ven a tu amante carabinero El violador eres tú, el violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú El violador eres tú, el violador eres tú Muchas gracias Gabriel por compartirlo Pero bueno, como pudieron ver, la respuesta es excesiva La respuesta a un performance de mujeres bailando en frente del Palacio de Justicia Es bombas lacrimógenas y bueno, y más violencia Pero lo quería, les voy a volver a compartir el PowerPoint Lo quería traer a la discusión Porque considero que por supuesto es un lugar como donde se pueden ver muy bien estas gramáticas de insurrección También nuevas formas de ocupación del espacio público Y porque cada uno de estos agenciamientos feministas podrían darnos para escribir una tesis Pero también inspiran porque nos brindan otras formas de enunciación más allá de la figura de víctimas Y están poniendo en el centro de la discusión la potencia feminista desde otros escenarios no occidentales ni blancos Pero también desde la expresión de una afectación Una afectación histórica y política en la cual hay varias capas de lectura en este performance Por supuesto trabajan con la corporalidad y en ese sentido podría ser casi casi una performance Que va entre el cuerpo disciplinado de seguir una coreografía Y el cuerpo en TikTok que se la pasa haciendo coreografías A lo que voy es que el medio en el cual este video se viraliza Tiene que ver con el uso feminista de las redes sociodigitales Con la documentación, con la recuperación de una memoria histórica Pero sobre todo con la construcción de un lugar al que podemos ir para dialogar A través de nuestros afectos porque la violencia sexual es una constante histórica Que nos ha tocado vivir a muchas mujeres No es todas todo el tiempo pero han sido yo creo que la mayoría de baja o alta intensidad También el performance de las tesis habla de la dictadura chilena Por eso estas mujeres tienen los ojos vendados Que era como se les ponía a las mujeres presas políticas en la dictadura chilena Este video se vuelve viral y se replica en todo el mundo Porque nos dice que la forma de contagio y la gramática que está diciendo Lo que está proponiendo es algo que es un problema social mundial Y que nos afecta a las personas feminizadas, a las mujeres de manera específica Y que además no nos vamos a quedar calladas Ya no se puede guardar silencio ante esto Y bueno, esto también da pie dentro de las protestas del movimiento Por la nueva constitución en Chile Que le dicen como Chile despertó y bueno no tenemos mucho más tiempo Pero lo que quería decir es que las imaginaciones políticas Las nuevas gramáticas de los feminismos transnacionales No están desvinculadas de sus contextos No tienen agenda solamente que hable para las mujeres y por las mujeres Sino que están mucho más allá de eso Y que además son relacionales Y están a la altura de las circunstancias del contexto Para finalizar, ya estoy en tiempo O quiero hablar brevemente sobre el cuarto punto Que era la COVID-19 y nuevas imaginaciones politico-técnicas Frente al confinamiento que no nos dejaban salir Porque sabemos que había un peligro de contagio muy fuerte Para muchas poblaciones Y también como una forma de responsabilidad social Se empezaron, aunque el feminicidio no paró Por ejemplo en México y en otros lugares Sino que aumentó y las violencias en contra de las mujeres Y de las personas de la disidencia sexual Aumentaron de manera dramática Con el confinamiento Hubo también muchos feminicidios Y bueno, un colectivo de mujeres mexicanas Hicieron una protesta En un videojuego que se llama Animal Crossing Por el feminicidio de esta joven Que fue asesinada el 14 de mayo del 2020 Y bueno, aunque no se podía salir Estas mujeres entraron a pedir justicia por Diana En este lugar Que es también un lugar de construcción de realidad Las redes construyen realidad Y las redes sociodigitales también Reconstruyen a la realidad En este sentido quería como dejarlo ahí Rápidamente nada más quizá decir Que esto fue aumentando en diferentes lugares Estas dramáticas del contagio y de los feminismos Desembocaron en México En la toma feminista De la toma feminista y de familiares De víctimas de violencia En la toma de un edificio Del edificio de derechos humanos En Ciudad de México Con lo cual nos dicen Que se toman los espacios Para edificar una memoria de resistencia Una memoria material de resistencia Están tomando las instituciones Para hacer un lugar de memoria En lugares que pertenecen a la institución Para tomando las calles y las paredes O sea, los espacios efectivos Reafectándolos Para las paredes, los edificios y las calles Porque también son de las mujeres Y porque las calles también son nuestras Y también generar espacios de seguridad Que son también espacios de afectos complejos Y de consensos y disensos complejos Esta toma fue especialmente compleja Porque los familiares De las víctimas de violencia Y de desaparición forzada en México Así como las víctimas de feminicidio Y otras agendas feministas Estaban conviviendo en este espacio Con lo que quiero decir es que Lo que quiero decir con esto Es que las gramáticas espaciales Y visuales y lingüísticas Pero también emocionales y afectivas Que crean estos nuevos lenguajes No siempre están bien avenidas Y eso es parte del sistema De transformación político No tenemos que ser todos amigues Y llevarnos todo súper bien Sino tener una agenda En la cual vamos caminando juntes Y esto también ha llevado A crear también un espacio de autocuidado Y de autorregulación Que es una parte también importante De las lógicas del feminismo Pensando el cuidado No como propiedad de las mujeres Sino más bien pensando justamente En desmujerizar el cuidado O desfeminizar el cuidado Y hacernos cargo De que todos somos sujetes De interdependencia Y en ese sentido Tenemos una ética Del cuidado Y una responsabilidad social Por la interdependencia Con otros Entonces Ya para cerrar Terminaría diciendo Que estas gramáticas De las nuevas gramáticas Espaciales y afectivas De los feminismos transnacionales Tienen como objetivo La búsqueda de justicia Pero una justicia feminista Que no está siempre vinculada Con el punitivismo Sino con la creación De otras gramáticas De la lucha Pero también Con el cuidado Con la cura Con la restauración Con la transformación social Y con una incidencia Que por un lado Crea una lectura Del mundo actual Que muestra la capacidad De creación y transformación De estos feminismos Desde los sur Es con gran imaginación política Y también En este ámbito Surgen otro tipo De formas de justicia Pues en México Por ejemplo La ley de Olimpia Que es impulsada Por Olimpia Melo Quien fue objeto De porno revenge Y que ahora Hay una ley Para de alguna manera Dar seguimiento A este tipo De atropellos Y de agresiones digitales Pero voy a cerrar En el ámbito De las nuevas gramáticas Visuales, espaciales Y afectivas De los feminismos Y de los transfeminismos Es un lugar Donde se cristalizan De manera muy clara Estas formas De disidencia Pero de petición De justicia social Y de otro tipo De imaginación política Les voy a Dar las gracias Por la atención Cierro con una imagen De una bandera Que era una de las banderas Que estaban en la toma Que es la bandera mexicana Sin la sangre Sin la parte roja Y en lugar De la parte roja Es la parte morada Del feminismo Sería la bandera De la revolución feminista Muchas gracias Y quedo abierta A sus comentarios Y a sus preguntas Voy a dejar de compartir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!